Y frente al accidente de tránsito registrado el día anterior en el sector de la carretera central, las autoridades manifiestan que los jóvenes se encontraban en estado de embriaguez y que también tenían en su poder un arma traumática. Al centro automático de despacho llega un motivo de policía al cual un vehículo se encontraba, al parecer, disparando en lo que es la vía pública, exactamente sobre el barrio Marabelito. Es así que por parte de los cuadrantes inicia el plan candado y la ubicación de este vehículo. Dentro del recorrido, el centro automático de despacho recepcionó más llamadas del mismo vehículo donde se estaba generando desde la parte interna a la externa algunos disparos. Es así que dentro de la misma reacción del cuadrante, el vehículo da la huida, donde pues posteriormente llega otra llamada al centro automático de despacho donde este vehículo había colisionado contra un posto. El procedimiento que se realizó fue con inspección de policía, el inspector de policía del municipio de Ocaña, quien atiende el procedimiento de tránsito y lo que tiene que ver el arma traumática, se aplica lo que tiene que ver el procedimiento de acuerdo al Código Nacional de Policía. De acuerdo a las informaciones suministradas por parte del inspector de policía, de acuerdo al procedimiento efectuado, ellos se encontraban en estado de embriaguez. Autoridades piden mayor prudencia a la hora de conducir y utilizar armas, pues se pueden registrar hechos que lamentar perturbando la tranquilidad de la comunidad.